Hola, quiero felicitar a SED International por sus 25 años, 25 años de tenacidad y éxitos. Esperamos seguir compartiendo con ustedes muchos años más como socios de negocios. Gracias y vamos para adelante. Quiero felicitar a nuestros amigos de SED International por su aniversario. Esperamos que sean muchísimos años más de buen trabajo, de buena vibra y de buenas relaciones entre todos. Muchas gracias, vamos por más.